...esta jornada del torneo de nuestro país en donde la Universidad y FAS nos regalaron un pobre cero a cero. Un equipo universitario que en calidad de local y con ese marco de público, ¿no? Y también con el apoyo del Club Deportivo FAS porque vino mucha gente de Santa Ana para seguir al equipo Tigrillo que hoy salía con esa equipación totalmente distinta y con el arbitraje de Elmer Arturo Bonilla. Mucha expectativa para recibir al equipo de Jaime de la Pava, pero la verdad que quedaron en deuda a pesar de que intentaron disparar de larga distancia, sorprender a los arqueros, a las defensas, pero el gol al final no llegó. Aquí una más, la pelota que cruzaba, no podía ventos, en fin, diversas situaciones. Cuando parte la pelota, ese jugador estaba en posición prohibida, que eran William Enrique Reyes Rodríguez. Una universidad de El Salvador que suma un punto más en su búsqueda por tratar de conseguir victoria, pero la verdad que decíamos, ¿no? El equipo de El Chiqui y García, poco a poco, intentando generar buen fútbol. Ahí lo teníamos al técnico argentino, se iba Brian Tamacas, lesionado, estará fuera, me parece, por varias jornadas. Ingresaba Morán y El Chiqui que seguía dando indicaciones. FAS quiso sostener la pelota un poco más, apresurar, poner el pie en el acelerador del medio. Esta era muy clara el disparo y al final, bien el arquero en el fondo, para evitar con la ayuda de Solís que Ventos pudiera mandar el esférico al fondo de la red. El partido terminaría así, con este resultado, pocas acciones de gol, un 0 a 0 y una universidad de El Salvador que precisamente piensa en la próxima jornada.